Hola, en primer lugar quiero darle la bienvenida a todos y cada una de las personas que han aceptado la invitación a este importantísimo conversatorio y también darle la bienvenida a quienes están acá en el panel porque ustedes son los protagonistas. Además porque tienen mucho que contarnos, mucho que compartirnos y sobre todo algo creo yo que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos como colombianos. Yo antes de comenzar quisiera simplemente hacer tres reflexiones muy cortas. La primera de ellas es que nuestro país cambió y nuestro país cambió con base en hechos reales y es un país que además de muchos temas que están en discusión en el campo de las tecnologías de la información tiene unos avances muy muy importantes porque no solamente conectamos al país sino preparamos una industria que tiene las capacidades para competir en cualquier lugar del mundo. Y hay veces a los colombianos nos cuesta mucho trabajo creernos el cuento y tal vez nos cuesta creernos el cuento por complejos, por historia, pero también porque no conocemos los casos exitosos que hay en nuestro país. Y nosotros nos hemos dado a la tarea de contar cuáles son esos casos exitosos para sentirnos orgullosos de quienes los han logrado sacar adelante pero sobre todo para lograr imitarlo y de esa manera poder conseguir muy importantes avances sobre el particular. Por allá en el año 2011 había una gran discusión, una discusión jurídica de esas aburridas entre un órgano de control y este ministerio. Se decía en ese entonces que quien utilizara la infraestructura del Estado para desarrollar cualquier tipo de contenido tenía necesariamente que otorgarle al Estado por lo menos la mitad del porcentaje de lo que constituyera o construyera desde el punto de vista de creación. Una tesis totalmente absurda que nosotros no solamente no compartíamos sino que con argumentos luchamos para revertir. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación es de brindar oportunidades y herramientas para que quienes tienen talento y no han podido desarrollarlo por falta de esas herramientas puedan hacerlo. En ese mismo momento comenzó a crearse el proyecto de lo que yo llamo laboratorios de entrenamiento y emprendimiento. Los Vive Labs o los puntos Vive Labs que de alguna u otra manera son ya 37 en el país sitios que permiten con tecnología de avanzada y con licencias avanzar y desarrollar diferente tipo de actividades. Películas maravillosas como la que estamos hoy discutiendo y analizando, videojuegos, aplicaciones que ya están siendo competidos en muchos mercados del mundo, que están siendo comprados por casas matriz en muchas partes del mundo y que de alguna u otra manera comienzan a significar para Colombia un avance. El mundo cambió y nosotros tenemos que entender que es fundamental hacer lo propio, que las economías ya no surgen o de alguna u otra manera se basan exclusivamente en la extracción de minerales, por ejemplo, o en el desarrollo de determinados productos. Nosotros hacemos un gran esfuerzo para explicarle a los ciudadanos que esta industria, la industria digital, por ejemplo, ya le aporta más al Producto Interno Bruto de lo que le aporta el carbón. Y esta industria lo que necesita son oportunidades y herramientas, pero también creerse el cuento, entender que hay talento y que ese talento no solamente se tiene que impulsar, premiar y reconocer. Y en eso es un poco en lo que hemos venido estando. Y por eso quisimos hacer este conversatorio para invitar a cuatro titanes, dos que se parecen mucho. A mí me cuesta trabajo decir quién es quién, pero adicionalmente a otras personas que nos han ayudado mucho en el proceso para lograr posicionar esta industria. Colombia tiene Colombia 4.0, que es la feria de contenidos digitales más importante del continente, pero más allá de la feria, de que vienen muchos speakers de diferentes partes del mundo, de que hay más de 60 mil asistentes, de que es gratuita, de que tenemos diferentes tracks, acá lo importante y lo interesante es ver cómo se han logrado muy importantes sexos. Y yo lo pongo como ejemplo en todas mis intervenciones, porque considero que esta película, que no solamente ya fue estrenada, sino que está siendo considerada en todas partes del mundo como una de las principales atracciones que ha sido premiada en diferentes escenarios, pues tiene una particularidad, además de tener dos mujeres talentosísimas en su creación y en su producción, que pasa muy desapercibida. Y es que fue concebida, o más que concebida, creada en un espacio público, en un espacio que es de todos los colombianos, y en un espacio que gracias a la determinación y decisión de una sociedad de invertir recursos en los escenarios para crear contenidos digitales, fue posible el proceso. Entonces, por eso quisimos hacer este conversatorio. ¿Fundamentalmente para qué? Para ver que hay casos exitosos, para que quienes quieren trabajar en este tipo de actividades se motiven, para quienes vean que tienen posibilidades de desarrollar actividades, lo puedan hacer. Yo voy a terminar esta introducción simplemente citando algunas de las personas con las cuales tuve que compartir hace unos días en la feria del CES en Las Vegas, que es una feria de tecnología muy, muy importante. Yo estuve reunido con algunos de los más grandes del mundo y cuando les decía que era colombiano, todos acertaban a decir lo mismo, el talento de los colombianos en este sector, en el sector de la creatividad, de la nueva economía, es impresionante. Y cada día nosotros en nuestras empresas, y no son empresas pequeñas ni más faltaba, son enormes, cada día tenemos más colombianos. Esa fuga de cerebros, pues claro, deja muy bien al país. Esa fuga de talento, deja muy bien al país en el mundo. Pero también, esos talentos es fundamental que tengan las oportunidades y las opciones para desarrollar esta actividad, en la cual hasta ahora nuestra sociedad está empezando a entender que es posible. Pues yo lo que quiero hoy es un poco compartir algunas preguntas, y obviamente todos están en disponibilidad, por favor, de preguntar o de intervenir, porque no siempre se tienen a unas personas tan calificadas, disponibles para poder contarles a ustedes en lo que estamos. Y acá sintámonos en absoluta libertad de decir qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo, cuáles son las críticas, cuáles son los aciertos, en qué se puede mejorar, cómo se puede fortalecer la actividad. Pero lo único cierto es que tener hoy 37 laboratorios de contenidos digitales, pues de alguna u otra manera nos permite que el talento ya no solo se concentre en Bogotá, en Cali o en Medellín. Por decisión de la viceministra Juanita Rodríguez, hace ya varios meses me decía, ¿por qué no llegamos a Florencia, a Caquetá? ¿O por qué no vamos a Quibdó? ¿O por qué no vamos a unas regiones donde también hay mucho talento y no hay la posibilidad de poder avanzar en esos procesos? De eso se trata entonces este escenario. Y Hugo, cuéntenos usted si podemos entonces, sin darle mayor demora al asunto, iniciar este conversatorio. Así es, ministro. Hay que prenderlo. Ministro, de una vez empecemos con el conversatorio y preguntémosle precisamente a Marcela cómo comenzó y qué premios ha recibido la película. Bueno, entonces, Marcela, Maritza, Marcela, esa pregunta de Hugo yo quiero además complementarla con algo adicional. ¿Por qué nació esa idea en un espacio público como Un Vive el Apo? Adelante, bienvenida, bienvenidas y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y bueno, muchas gracias por la invitación primero que todo por estar, pues, por traernos porque venimos desde Cali para quienes no conocen. Nosotros tenemos una productora audiovisual en Cali que se llama Fosfenos Media y venimos trabajando hace 13 años desarrollando contenidos especialmente dirigidos al público infantil. Entonces, en toda esa labor, pues, obviamente surge pues esta gran idea de hacer una película porque hicimos series para televisión, desarrollos también interactivos para los niños y como en esta búsqueda de querer contarles historias a los más pequeñitos acá, pues, surgió la idea de hacer el libro de Lila. Es un proyecto que nació hace más o menos ocho años y, pues, digamos que nosotros, nuestro estudio en Cali está ubicado en Parque Sob y tuvimos la gran fortuna de que a Parque Sob llegó y se instaló el Vive la, uno de los Vive la que hay en Cali. Entonces, fue para nosotros pues muy afortunado porque todos los trabajos y los proyectos que empezamos a desarrollar a partir de ese momento, pues, pudimos tener la oportunidad de desarrollarlos en la plataforma tecnológica de Vive Lab. Entonces, no solamente la película, sino también la serie que hacemos y los otros proyectos, pues, los hemos desarrollado ahí. O sea, que para nosotros ha sido, pues, súper importante. Y digamos que una de las razones por las cuales quisimos hacer este proyecto, pues, es porque a nosotros nos apasiona contarles historias a los niños y, pues, cuando uno empieza a querer contar cosas distintas, es muy importante, digamos que para nosotros como personas que estamos en el medio, querer contarles historias que, digamos, que sean un poco más contextualizados en nuestro territorio, ¿no? Los niños, pues, están expuestos a miles de contenidos internacionales especialmente. Entonces, es súper valioso como poder mostrarles personajes, lugares. Si ustedes vieron en el trailer, en la película, pues, es muy valioso como ese rescate que hay geográfico del país, ¿sí? No solamente en el mundo real, como nosotros le decimos que es uno de los mundos que plantea la película que se sitúa en Cali. Entonces, todos esos lugares de la ciudad se ven ahí reflejados para la gente de Cali. Fue súper emocionante ver la película y verse ahí para los niños, ver que los niños de la película jugaban a los juegos que los niños en Cali juegan, a los lugares a los que ellos van. Entonces, creo que ese reconocimiento de las pantallas y de verse ahí, pues, es muy valioso, ¿no? Y, pues, entonces, como en esa idea y con esa intención fue que quisimos hacer la peli. Obviamente, esto para nosotros significó muchísimos retos porque, pues, esta fue la primera película animada que se hizo en nuestra ciudad y, pues, implicó, pues, formar un equipo de trabajo. Gracias a Vive Lab, pues, también pudimos generar un circuito de capacitaciones gracias a los cuales, pues, nuestro equipo pudo conocer de primera mano y a través de personas que vinieron especializadas de Canadá como el manejo del programa en el que desarrollamos la película, pues, entonces, como que no solamente fue como los equipos, digamos, como las licencias de los programas, sino también la capacitación de nuestro talento, gracias. Fue como todo el apoyo que obtuvimos de Vive Lab en Chile. De las licencias voy a hablar un poquito más adelante con Leonardo, que es experto en el tema. Yo le quiero preguntar a Maritza algo que es muy importante para todos. Maritza, ¿cómo se han recibido esos reconocimientos? ¿Cómo se siente uno estar en la palestra internacional siendo reconocido como una producción no solamente valiosa, sino adicionalmente con muchísimo éxito? ¿Y cuál es el reto? ¿Cuál es el reto que viene? Porque ustedes están hoy en el top y ahí pues no pueden bajar bajo ninguna circunstancia, tienen que seguir creciendo. ¿Cómo lograr eso? Y una segunda pregunta, ¿qué crees que hace falta adicionalmente para que emprendedores, desarrolladores tengan más posibilidades en estos procesos? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias señor ministro por invitarnos aquí y por compartir esta experiencia. Bueno, creo que son varias preguntas y voy a tratar de responder concretamente. Con el tema de los reconocimientos, yo siento que el libro de Libra es un proyecto muy, muy oportunado. Nosotros durante todo el proceso de realización de la película obtuvimos ocho premios y estímulos que hicieron posible que esta película se hiciera realidad. Arrancando desde el guión, etapa de desarrollo, preproducción, luego posproducción, o sea, hacer un largometraje implica un proceso tanto creativo como técnico tan enorme que necesitamos el apoyo de muchas instituciones, afortunadamente, como nuestra línea es un poco más hacia lo educativo y cultural, más que hacia lo comercial, nosotros contamos con el apoyo de muchas instituciones que creyeron en esa apuesta y entre esos se suma, por supuesto, mintí con ese gran aporte que nos hizo una parte de tecnología. Entonces, esa es una fase que con base a todos esos estímulos y premios logramos hacer la película. Una vez la película está hecha, sale y empieza a circular, empieza, es otro circuito que tiene que ver más en festivales y reconocimientos y ahí ya hemos girado, ya hemos estado como en tres continentes, hemos estado más en dos festivales internacionales grandes en el mundo, también a nivel nacional, empiezan a llegar esos primeros premios, por ejemplo, ahorita en La Habana en el Festival de Cine del Nuevo Cine Latinoamericano ganamos el Coral a Mejor Largo Animado Iberoamericano, cosas como esas nos llenan de un orgullo inmenso porque justamente con el libro de Lila nosotros sentimos que estamos por lo menos en Cali y en el Valle donde hay una región donde hay una historia perdida en cinematográfica tan grande, sentimos que estamos abriendo un capítulo nuevo en esto de hacer cine animado porque desde hace muchos años se hace cine pero cine animado en Cali fue la primera producción como lo decía mi hermana ahorita el libro de Lila abre un nuevo panorama y el cine animado tiene una particularidad muy interesante señor ministro porque además de que logramos obtener recursos y ayudas de todos estos estímulos que vienen del lado del FDC Pro Imágenes y Fondo para el Desarrollo Cinematográfico del Ministerio de Cultura que también apoyó en Guión de Mintico toda la plataforma nosotros estamos en una línea delgada muy interesante entre lo que es cinematografía y lo que es contenido de media digital porque la producción de cine animado como que une esos dos grandes mundos entonces hace de esto un proyecto muy complejo por un lado pero también afortunado en el sentido que tenemos mucho de donde venir y coger agarrar y salir a buscar esos apoyos para que esto sea posible entonces siento que ese recorrido por eso nos tardamos también tanto tiempo bueno igual todo toma mucho tiempo hay que elaborar procesos proyectos entrar en convocatorias concursar o sea es un proceso supremamente dispendioso pero hicimos ese paso a paso muy juicioso muy riguroso y siento que de alguna manera ese Vive Lab en Cali se convirtió en ese espacio en ese laboratorio de creación yo me sentía cada día de la producción en un laboratorio vivo en donde todos los días se generaba conocimiento y todos los días nos enfrentábamos a retos en equipo de producción increíbles que solo en el hacer tú lo puedes tener o sea tú te puedes capacitar en muchas cosas pero solo haciendo proyectos uno logra tener la otra dimensión de lo que es en sí la industria lo que implica una producción de estas proporciones entonces fue una experiencia maravillosa en realidad y bueno de todo eso si me voy a qué faltaría ahora qué cosas digamos siento que son necesarias en el país siento que ese primer yo diría que con toda esta instalación de todos esos laboratorios que usted ya mencionó ahorita pone un primer punto muy importante que es la plataforma la otra es que eso vino acompañado de todo el proceso de capacitación que en nuestro caso en particular fue de mucha de mucha ayuda porque sirvió para que todo ese talento que nosotros tenemos Colombia está llena de talento pero hacen falta algunas veces o formación en tecnología o acceso a ella entonces digamos que ViveLab facilitó eso ahora lo que yo siento que hay un nuevo reto gigantesco que es el acceder a estímulos a bolsas hay que tener dinero para que los proyectos puedan ser posibles porque digamos con los equipos y la plataforma el conocimiento lo que se necesita es que haya proyectos para hacer entonces digamos que siento que ya hay una primera fase muy bien lograda muy bien conseguida pero ahora necesitamos que toda esa gente que se capacitó toda esa gente que conoció que aprendió que ahí están los elementos pues produzca ¿no? produzca cosas que se empiecen a salir a vender entonces creo que ese es el gran reto en este momento lo siento así como que que el gobierno pueda entrar a apoyar porque nosotros como emprendedores lo que siempre estamos buscando son son cómo financiar nuestros proyectos esa es la parte siempre más difícil más complicada el cómo conseguir los recursos para hacer que las cosas sean posibles entonces ese para mí sería como el enorme reto que tenemos y el enorme reto que tiene el Estado y que tiene la sociedad yo simplemente les quiero dar una cifra que es muy diciente los fondos de capital de riesgo en la nueva economía la economía creativa en Israel invierten entre 800 y 900 dólares per capita en Estados Unidos entre 300 y 400 dólares per capita en Colombia entre 4 y 10 dólares per capita los fondos de capital de riesgo también tienen que comenzar a ver el sector de los contenidos digitales como una oportunidad para poder desarrollar estas actividades el Estado tiene que imprimir claro que sí pero también ese sector privado que es tan importante en este proceso yo quiero volver a preguntarle a Marcela algo que me parece que puede ser muy interesante en esta discusión y es Marcela el talento pues ustedes dos son talentosísimas eso está absolutamente más que probado pero acá hay de pronto una gran cantidad de asistentes que tienen ideas que tienen la capacidad que tienen el interés y que tienen el talento uno oye en determinados escenarios que falta talento o sea que hace falta capital humano para poder desarrollar estas actividades ¿cómo les fue ustedes en ese tema? ¿cuál es el consejo que tú crees es importante dar en este escenario? ¿hay que ir a buscar esa oferta o por el contrario hay que de alguna manera trabajar muy duramente para que la demanda sea más activa? le cuento ministro que a nosotros en nuestra experiencia fue totalmente positiva yo diría que para nada falta talento sino que sobra talento realmente cuando nosotros hicimos toda nuestra convocatoria en la ciudad se presentaron ya no tengo ni siquiera la cifra pero muchísimas personas eso era como un casting de talento entonces hacíamos pues como talleres para los animadores pues hacer algunos sketch de ilustrados animados también entonces digamos que ahí más o menos como que según lo que nosotros necesitábamos pues como que llamamos a ciertas personas y las involucramos en el proyecto pero habían muchísimas más personas pues que estaban que tenían que veíamos en el que veíamos un gran potencial y en nuestro caso pues también teníamos recursos limitados bueno una cantidad de cosas con las que uno juega cuando hace un tipo de proyectos como este logramos vincular alrededor de 40 artistas de la ciudad con quienes pues se dibujó cuadro a cuadro esta película ¿no? porque esta es una película que está hecha a mano totalmente entonces digamos que en nuestro caso el talento estuvo siempre ahí lo que faltaba era un poco esa formación en el tema tecnológico que es ahí bueno dibuja muy bien anima muy bien pero ¿cómo vamos a hacer la película? vamos a desarrollarla en un software especializado eso si uno apenas abre ese programa se queda como que me están hablando en chino por eso tuvimos que traer a un instructor de Canadá que nos capacitara un tiempo a todo el equipo humano entonces pues digamos eso fue el conocimiento que no se tenía pero el básico y el principal obviamente siempre estuvo ahí y yo lo veo en todas partes creo que ahí también pasa también lo contrario y es que después imagínate después nosotros de toda esta cantidad de años de hace dos años terminamos producción tener un equipo enorme ya formado ya con semejante experiencia y ahora ¿qué hacemos? ¿sí? entonces todo el mundo digamos empezar nuevos proyectos nuevas gestiones para poder sacar cosas adelante y pues estos grandes artistas pues tienen que empezar a hacer cualquier cosa que resulte porque pues no hay un proyecto en el que puedan volver a vincularse entonces hace falta digamos también como esa posibilidad ¿no? de que muchos otros proyectos estén siempre pues que puedan generar un ciclo laboral para todas estas personas que pues que van adquiriendo esta experiencia entonces en nuestra en nuestra ciudad pasa lo que pues todos sabemos aquí que es que pues todo el mundo viene para Bogotá entonces cuando nosotros volvemos a tener otra producción ya nuestro equipo se ha ido tenemos que volver a formar a un nuevo equipo de trabajo y siempre pues eso es complejo ¿no? porque siempre entonces nos estamos enfrentando a eso hay un proyecto que en nuestro caso nuestros proyectos han hecho como un trabajo paralelo por un lado la producción del proyecto en sí y por el otro lado un trabajo de formación entonces formamos un equipo súper bueno hacemos todo lo que hacemos y cuando volvemos a empezar otra vez tenemos que volver a empezar de cero porque la gente se ha ido ya está haciendo otras cosas porque no tenemos cómo mantenerlos ahí siempre digamos como vinculados a nuestra producción es muy complejo para nosotros hacer eso entonces eso es digamos un reto también un reto enorme nuestro programa de apps.co tiene varias fases la fase de descubrimiento del negocio la fase de consolidación y una fase que se puede denominar de alguna manera la de monetización Maritza ¿cómo es eso de monetizar una película? ¿cómo es el reto de llevarla a cine? ¿cómo es el reto de venderla? ¿cómo es la retribución? eso que pues parecería absolutamente normal en unas industrias muy desarrolladas y especializadas ¿cómo lo han tenido que vivir? y si es del caso ¿cómo lo han tenido que sufrir? ¿por qué razón quiero preguntar eso? porque lo que ustedes viven lo están viviendo los emprendedores que hacen aplicaciones o los que hacen videojuegos o muchísimos otros que hacen software porque precisamente tienen que tener un norte para que ese talento se constituya en recursos y a su vez pueda volver a ir a bueno esa es una gran pregunta y el tema de la monetización es un tema tremendo en nuestro sector nosotros por ejemplo con nuestra experiencia con el libro de Lila que ya estrenamos ahorita el 28 de septiembre que estuvimos en salas tuvimos 24.500 espectadores cerramos el año tuvimos distribución aquí en Colombia con Cine Color que se especializan en cine infantil animado digamos esa fue como nuestra apuesta con ellos nos enfrentamos a unas condiciones de mercado muy agresivas supremamente agresivas digamos que en el término en cine pues nuestra gran digamos sale el libro de Lila y nosotros competimos igual con Warner con Fox con Universal con Disney con Pixar con todos los mega gigantes en donde por supuesto por más que uno le meta la ficha hable con todo el mundo no duerma y haga gestiones con todo el mundo nunca logramos tener el impacto en publicidad en promoción que tiene una producción internacional de estas entonces digamos que nosotros nos vemos muy afectados en el momento de salida comercialmente por básicamente por presupuesto de publicidad que en ese momento se ve y otro por las condiciones porque por supuesto los distribuidores los exhibidores su juego es el mercado y los números entonces digamos que allí la sufrimos mucho uno como productor colombiano la sufre mucho no solamente o sea tanto gente de los productores de imagen real como producciones las pocas producciones animadas que han habido la hemos sufrido mucho yo un paréntesis porque es de ignorancia en este caso por ser película animada infantil los beneficios de la ley del cine impactan a ver cuáles son los beneficios de la ley del cine por ejemplo para Lila todos los fondos de estímulos que nosotros recibimos de pro imágenes que fueron dos vienen de fondos de la ley del cine ¿cierto? cuando nosotros digamos ahí fue la parte de realización cuando nosotros salimos comercialmente también por un pro de imágenes tenemos derecho a un estímulo de promoción que consiste en 50 millones de pesos que el FDC nos da para hacer esa labor promoción salir a hacer los trailers imprimir los afiches la agencia de prensa todas estas cosas que es un recurso muy limitado porque mientras nosotros tenemos 50 millones pues las otras películas que acabo de mencionar mínimo tienen 500 entonces nosotros estamos enfrentados a una balanza pero supremamente igual no tenemos con qué competir pero igual uno sale y lo hace o sea uno sale al ruedo así esa es como la ayuda la única ayuda que tenemos en ese momento hay un tema de que igual uno pone plata primero que luego parvo reembolso bueno es un asunto ya de minucios pero digamos que en teoría uno cuenta con ese con ese apoyo después de que estamos se cumple este ciclo comercial pues viene como todo el cruce de cuentas en donde nosotros de hecho pues Lila todavía no lo tiene eso sucede seis meses después del estreno en donde pues la cadena empieza en que se recauta una X cantidad de dinero y esto empieza primero el exhibidor el que primero coge su porcentaje el distribuidor luego coge luego se recuperan los gastos del marketing de promoción y de último el productor entonces digamos que en teoría teóricamente allí vendría la recuperación o las utilidades digamos de una producción cinematográfica pero normalmente en como se dan las cosas pues en el cine colombiano uno llega allí endeudadísimo uno llega haciendo miles de canjes con la gente esperando que si algo que llega es para poder pagar cosas que estás debiendo o sea en realidad es una situación muy complicada del estreno comercial en cine en Colombia habla de nuestro circuito independiente no estoy hablando digamos de producciones que tienen más de un millón de espectadores porque eso es otro escenario distinto pero nosotros normalmente en ese momento uno la supe mucho la padece mucho igual hace todo el esfuerzo para que sea lo mejor lo mejor posible y para que el público finalmente para quienes nosotros hacemos todo este gran esfuerzo de producción pues vea y disfrute la película entonces allí no tanto ya luego lo que viene son lo que puede hacerse por fuera del país nosotros por lo menos tenemos un agente de vetas internacional alemán que está moviendo nuestra película nosotros ya vendimos dos territorios en el mundo está Francia y China en Francia vamos a estrenar en salas de cine la película va a estar próxima de hacer doblaje entonces puede que allí sí podamos tener una posibilidad de recuperación de algo que nos llegue también son procesos muy muy lentos o sea todo esto toma meses a veces hasta años entonces digamos que es difícil como hablar en este momento tan reciente de cifras concretas pero ese sería como el escenario más posible de tener alguna recuperación de todo esto y eso habla de recuperaciones porque prácticamente la película se financió un 60% con base en estímulos es decir es dinero que no hay que devolver fuera muy distinto si es inversión privada entonces ese también es un gran beneficio pero aún así no logra ser un producto rentable porque no logra tener como los suficientes ingresos entonces digamos que en esa parte es bien compleja la apuesta es muy alta pero es muy compleja entrar en la dinámica que tiene la industria cinematográfica como tal porque está apalancada de muchas cosas que nosotros carecemos en Colombia los productores nacionales o se habla de este tema de la cuota de pantalla nacional que es un tema que tal vez nos ayudaría a que las producciones permanezcan un poco más de tiempo en las salas de cine y pueda garantizarse un poco más de ingresos a las salas de cine o de alguna manera sí como apoyar como esa labor tan titánica de los productores nacionales en enfrentarse pues como a producciones internacionales como las que te cuento entonces es un panorama bien bien difícil ministro pero pues uno que aquí ante todo lo impulsa la terquedad la pasión las ganas de hacer cosas pues es un momento también de medir muchas cosas y uno jugársela jugársela por de todas esas dificultades pues tratar de encontrar y de sacar algún beneficio y en esas estamos o sea en este momento justo estamos allí pero estar ya en el mercado chino estar en el mercado francés pues tiene un significado muy impresionante y seguramente van a comenzar a verse esos réditos y yo hacía esa pregunta un poco sabiendo lo difícil que es la respuesta porque claro uno quisiera poder desarrollar un producto y que ese producto fuera comercialmente exitoso de manera inmediata pero acá lo que hay es un ejemplo no solamente de persistencia e insistencia sino de algo todavía más interesante que es la financiación con fundamento en estímulos claro el talento por supuesto pero ver cómo se puede ir avanzando y ese es el tipo de cosas que necesariamente tenemos que entender desde diferentes sectores para ir resolviendo e ir apoyando de manera muy importante yo quiero yo quiero abandonar por un momento a estas dos maravillosas artistas que son como les digo yo unas pitán de todo este ejercicio de contenidos digitales de industria cinematográfica para conversar un rato con estos dos caballeros que están a mi izquierda a la derecha de ustedes que tienen también mucho para aportar en este proceso y quisiera arrancar con Ferney Ferney es el líder de nuestro punto ViveLab que tenemos conjuntamente con la Universidad Nacional además Ferney es creador de una de las aplicaciones más interesantes y más llamativas que hay en estos momentos en el mercado ya hablará de ellas pero yo quisiera arrancar Ferney contando un poco o mejor preguntando un poco qué es eso de un ViveLab qué pasa en un ViveLab cómo funciona un ViveLab desde el otro lado ya vimos un poco las experiencias de quienes lo han podido aprovechar pero cuáles son las experiencias de quienes ponen a consideración el servicio de los ciudadanos así que bienvenido y muchas gracias por estar acá y si finalizando su intervención le queda un momentico para hablarnos de Sofía sería muy importante muchas gracias ministro muchas gracias por la invitación muy buenos días a todos como mencionaba el ministro pues tengo el privilegio de estar liderando uno de estos ViveLab el ViveLab Bogotá y además hoy aquí estando representando a los 37 ViveLab y tratar de contarles un poco nuestra experiencia es importante también tener en el caso del ViveLab Bogotá que es operado por la Universidad Nacional y además también en alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá y con estos aliados territoriales que siempre apoyan a todos los ViveLabs pues ministro un poco del lado nuestro los laboratorios se han vuelto un espacio supremamente dinámico referentes en las diferentes ciudades donde se han venido instalando y escuchamos un poco la experiencia de más o menos de qué cosas son las que suceden aquí pero concretamente esas dinámicas y estos servicios que prestan los laboratorios tal vez los podemos agrupar en tres grandes categorías la primera de ellas es justamente el fortalecimiento del talento humano y en eso estamos hablando de las ofertas de formación que pueden variar desde talleres cursos charlas como hasta ya certificaciones o incluso diplomados dependiendo del contexto en cada ciudad en ese sentido pues digamos que también cada video se adapta a su región se adapta con su aliado o su operador y genera unas fortalezas así como estamos viendo fortalezas en animación 2D 3D hay otras regiones donde se puede enfocar más en videojuegos o en desarrollo de aplicaciones móviles entonces también es muy importante conocer en cada una de sus regiones y en cada uno de sus puntos video labs y puntos digital lab digamos cuáles son esas fortalezas y en ese mismo sentido ustedes van a ver van a encontrar que así en ese mismo sentido se orientan las ofertas de formación y periódicamente casi siempre por convocatoria se usa mucho las redes sociales así que hay mucha actividad y mucho dinamismo la segunda parte es justamente todo lo que tiene que ver con la producción del emprendimiento y justamente es haciendo uso de esa infraestructura haciendo uso de esos espacios pero también es insertándose en el ecosistema digital de cada una de las regiones en general del país así que ustedes también van a encontrar en los video labs diferentes ejercicios de networking retos maratones sesiones de prototipado acceso a la infraestructura como lo nos están contando acá en la producción de la película Lila así que hay diferentes tipos que buscan siempre tratar de adaptarse a las necesidades específicas de los ciudadanos y los emprendedores de cada región finalmente y es tal vez un tema complementario los puntos también se vuelven unos aliados de estas producciones no solo en emprestar digamos como el servicio sino también en entender digamos las capacidades que se tienen pero además articular y ayudar a los emprendedores en conectarse con otros actores fundamentales del ecosistema definitivamente pues en los laboratorios contamos con ese apoyo del conocimiento y de la tecnología pero viendo también eso es algo que también en temas de la financiación y de los recursos también es un poco nuestra labor de ayudar a orientar a conectar y generar esas alianzas o acceder a esos tipos de estímulos y cumplimos una función de orientar a los emprendedores y asesorarlos y también entender un poco las dinámicas que puede tener nuestro ecosistema entonces que digamos que de manera general digamos que podemos clasificar la forma que operan los laboratorios en ese sentido señor ministro y justamente con lo que comentaba pues haciendo énfasis un poco en este caso del Biela Bogotá pues también hemos venido demostrando un poco como los puntos se vuelven también unos aliados de las entidades territoriales para conectar necesidades ciudadanas junto con política pública y en este caso digamos que en el caso de Sofía Aves es una iniciativa liderada por la alta consejería distrital de las TIC y la secretaría distrital de la mujer en atender una necesidad y es nosotros anualmente por lo menos en Bogotá se reciben más de 8 mil denuncias de violencia y agresión contra las mujeres y es una problemática en que seguro muchos conocemos y estamos enterados Bogotá cuenta con un sistema Sofía que articula y genera una gran cantidad de beneficios y lo que se estaba buscando es cómo generamos un canal digital un medio para ayudar a divulgar y a contarle a nuestros ciudadanos y a todas nuestras ciudadanas pues qué ayudas hay y cómo pueden orientarse así que un poco lo que en este punto lo que la función que hizo el PIVELAB fue ayudar a articular esas necesidades y ayudar a generar una solución con la secretaría y con la alta consejería para digamos canalizar y permitir que cualquier usuario y usuaria pueda conocer pueda entender si está en una condición de violencia informarse llamar a la línea púrpura y recibir orientación conocer cuál es el punto más cercano donde puede tener ayuda o apoyo entonces también eso es como también apoyamos y se genera un vínculo también con lo público y con lo social Muchas gracias Fernedí ya vuelvo a hacerle un par de preguntas adicionales quiero saludar muy especialmente a Leonardo Lampea director del objetivo de Nazca a Jair Dibe que también está acá acompañándonos y arrancar con una pregunta profundamente en una afirmación no me acuerdo si de Marcela o de Maritza que dice cuando abre uno ese programa eso es como en chino ¿qué tienen los PIVELAB Leonardo? ¿qué tienen qué herramientas tenemos? ¿qué programas tenemos? ¿qué dificultad hay? ¿qué facilidades hay? ¿qué instructores tenemos en estos momentos para poder desarrollar esa actividad? ¿y qué retos tenemos? yo estuve hace unos meses con ustedes en Colombia 4.0 viendo la nueva tableta que es totalmente distinta a la que tenemos hoy comprada porque la que tenemos hoy comprada es como una tableta llamémosla de piso y la nueva ya es una tableta como llamémosla de caballete donde uno tiene la posibilidad de ir diseñando ¿por qué no nos cuenta qué es lo que hay tecnológicamente en esos espacios cómo se pueden aprovechar y cómo podemos los que no tenemos esas capacidades aprender? Bueno ministro muchas gracias por la invitación buenos días a todos yo le quiero contar una cosa antes de responder la pregunta nosotros como compañía no nacimos como nos conoce toda la gente hoy nosotros nacimos como una compañía que producía contenidos digitales hace 20 años hace poco cumplimos 20 años y una de las grandes cosas definiéndome algo que usted decía el mundo cambió es que en esa época pues hablar de contenidos hablar de animación o hablar de video pues era en el 97 era algo que en el país básicamente no hablaba y en el país no había tecnología y en el país no había un ecosistema ni acercarse a una entidad pública para poderle preguntar cómo hago para exportar cómo hago para conectarme con otras regiones y ese es digamos el primer gran beneficio que tienen los laboratorios todos los laboratorios están dotados con la última tecnología con la tecnología que se producen con la que se hacen las grandes producciones cinematográficas tiene la tecnología por ejemplo la producción de Lila fue hecha con una tecnología que se llama TUMBOOM que fue la misma tecnología con la que se produjo la película de los hijos entonces ese es el primer gran acercamiento y es que ya digamos los emprendedores en este segmento no van a tener inconvenientes en producir con tecnología de última generación entonces tienen el sentimiento comercial y esa fue una de las grandes apuestas que se hizo el ministerio y es cómo hacemos para que los emprendedores no tuvieran que hacer esa primera inversión que es muy costosa hacer toda la inversión en el software en el hardware las tabletas contar con una infraestructura totalmente adecuada era quizás lo más complicado entonces hacen ustedes esa inversión y eso empieza a facilitar que las compañías tengan acceso que puedan producir y que además puedan comercializar porque a nivel internacional no puede salir con una película producida con San Juan que no se licenciaba y antes esa era una barrera muy grande muy fuerte y una limitante porque todo tocaba tenerlo común digamos que paréntesis todo lo que se produce absolutamente todo en nuestros laboratorios está debidamente licenciado todo todo totalmente todo cualquier producción que haga cualquier persona en cualquiera de los 37 laboratorios de manera inmediata puede comercializarlo con tranquilidad y el estado ni ustedes ni mucho menos el ente territorial tienen ningún tipo de participación en el proceso es totalmente propiedad del desarrollador así es muy importante tenerlo presente sí adicional a eso en el tema de formación digamos que uno ya es tener como la infraestructura que era una de las grandes debilidades que tenía el sector en sí mismo y lo segundo era el talento yo le cuento varias cosas que tuve la oportunidad de conversar con algunos de los partners nos contaba por ejemplo que un boom que Colombia es el séptimo país en el mundo con mayor número de personas acreditadas internacionalmente que fue una iniciativa que nació en el ministerio y que desarrolló totalmente el ministerio y es el primero en Latinoamérica eso digamos que habla muy bien del país y aquí empieza a colocar el país en otro nivel tenemos la oportunidad también de tener expertos certificados en diferentes ramas en videojuegos en animación 3D en video en soluciones de audio y eso habla muy bien y eso está llegando también a los puntos hemos hecho un trabajo fuerte y gracias a la labor que se hizo con el ministerio se pudieron certificar cerca de 300 personas 100 en videojuegos 100 en animación 2D 100 en animación 3D no solamente en Bogotá que eso fue algo que también ha generado un impacto importantísimo se fue a Bogotá se fue a Villavicencio estuvimos en Cali estuvimos en un municipio como Río Negro que queda a 40 minutos de Medellín y todo eso sigue o sea fortalece el ecosistema y ayuda a que las empresas puedan encontrar ese talento de manera más sencilla porque además los los laboratorios se vuelven un centro en donde uno puede encontrar y generar también esos procesos colaborativos para emprender el contenido militar Hugo usted nos va contando ahorita cómo va a ser el proceso de preguntas claro que sí señor ministro me faltan dos pequeñas preguntas para Fernando usted tiene ya vamos a darle también un espacio al público pero le quiero dar una noticia y a todos imagínese que ya somos tendencia a nivel nacional en twitter con la etiqueta emprendo en 2018 y eso es muy interesante porque eso deja ver definitivamente que la gente si es emprendedora si le está metiendo ganas entonces sí señor ministro usted me dice en qué momento y listo Andrés yo le hago una pregunta tenemos de pronto una imagen del mapa de nuestro país donde salgan donde están ubicados los nivelados porque yo ah ya la tenía usted lista ah buenísima muchas gracias porque cuando Bernay mencionó cuando Leonardo mencionó Río Negro me acordé de Magangue Magangue por ejemplo que es una población que tanto sufrió pues hoy en día tiene una cantidad de emprendedores que han logrado desarrollar una actividad valiosísima pues hay una serie de sectores muy interesantes Bernay una última pregunta ya para entrar a las preguntas del público le voy a pedir que sea muy breve cuando usted dice en Bogotá desarrollamos unas cosas tal vez en el Caribe otras tal vez en el Pacífico otras ¿a qué se refiere? ¿tiene identificado con sus colegas directores de cada uno de los nivel apps que hay más interés de desarrollar videojuegos en la zona centro del país que en el Pacífico o viceversa? ¿hay más interés en virtud de la historia cinematográfica del Valle del Cauca de desarrollar actividades de cine o de cine animado en tal parte que en otra? ¿cómo funciona eso? Efectivamente señor ministro eso es lo que empezamos a ver luego en la dinámica y conversando con los diferentes líderes o gerentes de los video labs y es ¿qué empezaba también a demandar o que a partir de las capacidades o los intereses de cada región? Por supuesto cuando uno habla como Bogotá realmente es un poco difícil caracterizar porque realmente hay de todo y es por la concentración que eso genera pero cuando pero digamos en zonas como Quintío y específicamente por ejemplo en ese video lab ahí empiezan a haber unos énfasis en temas que van más allá en aspectos como en usabilidad en temas de movimiento lo mismo en manizales o uno empieza a encontrar en zonas como Montería donde tal vez el llamado un poco más hacia series animadas o hacia desarrollo de videojuegos puede notarse creo que hay una información muy valiosa que se está generando y que está saliendo a la luz y que puede ser un insumo muy importante como digamos continuando pensando en esa siguiente fase ya después al menos en el caso digamos nuestro que llevamos ya un poco más de cuatro años con varios video labs operando y justo ahora los puntos bidigital que entraron desde el año pasado entonces hay una recopilación de información muy importante que puede servir que será un gran insumo en mi opinión para justamente plantear en lo que puede ser en cómo puede evolucionar esta política pública y en este apoyo Gracias gracias Bernay Leonardo no lo llamemos una chiva porque no está confirmado pero nosotros estamos haciendo unos esfuerzos importantes desde el punto de vista financiero para traer nueva tecnología o sea la última la de digamos la que está recién salida al horno más allá de que podamos traer y que no ¿qué es esa última tecnología? ¿qué fue eso que yo vi en Colombia 4.0 por ejemplo en tablas o en tabletas de diseño y qué diferencia tiene con lo que tenemos actualmente? Bueno ministro básicamente la nueva tecnología que se está trayendo y que se mostró en Colombia 4.0 de las tabletas como Baco por ejemplo son tabletas para uso profesional para poder hacer producción de contenido de manera más rápida más intuitiva pensada para el emprendedor que está desarrollando esa animación no es lo mismo desarrollar con lápiz a piso que desarrollar como dibujar como si estuviera en el papel animar como si estuviera en el papel y eso cambia radicalmente todo el proceso de producción eso acelera el proceso de producción permite que el artista se concentre con esa tecnología en crear y no necesariamente en mirar cómo soluciona el problema técnico de la acomodación y eso digamos que va a ser uno de los grandes apuestas y creemos que va a beneficiar el ecosistema porque va a seguir facilitando y entregando lo mejor esa tecnología es con la que se produce a nivel internacional o sea sigue habiendo una inversión para que el problema para el emprendedor no sea ni tecnología ni hardware ni infraestructura ni software ni talento sino ya que su producto pueda llegar al mercado y creemos que eso es de lo mejor que va a pasar para el país Ministro pero un momentico un momentico Hugo antes de entrar a las preguntas o de las contrapreguntas yo quiero pedirles a todos ustedes que le demos un gran aplauso a estas cuatro personas que son líderes y que nos han venido acompañando en este proceso de verdad y ahora sí continuando con la dinámica del conversatorio abrimos un espacio de cinco minutos para preguntas por favor levantamos la mano se presenta y nos indica a quien va a dirigir a la pregunta acá hay una dos el señor tres el señor cuatro y el señor cinco ¿alguien más está interesado? por lo menos las primeras cinco entonces hola buenos días yo soy Carlos Navarrete yo soy profesor de la Javeriana de los Andes llevo más o menos cinco años trabajando en televisión interactiva y tengo una pregunta específicamente para David y para si en los ViveLab existe un directorio o algo con el estilo más o menos como lo que ustedes estaban diciendo de poder caracterizar qué regiones se están dedicando a qué tipo de cosas pues porque en particular yo tengo interés en productores de televisión digamos como en caso de ustedes de Pospeles y la otra también va para David es si a partir de estos ViveLab se puede generar el apoyo para exportar este tipo de contenidos no solo televisión que es en el caso que yo estoy trabajando sino también videojuegos y todos los contenidos apoyándose a través de Bring IT On un programa que tiene el ministerio y que también está enfocado hacia emprendedores como tal en mi caso pues yo lo he estado haciendo más desde el lado investigativo y académico que desde el lado empresarial porque pues como tú le estabas diciendo lograr de hecho con Leonardo es un proceso que toma mucho tiempo y requiere muchísimo esfuerzo y todo este tipo de cosas entonces la mayoría de proyectos que he visto en Bring IT On van enfocados hacia empresas que ya están constituidas tienen 5 años en el mercado más o menos cuando mencionaba de cómo fuera de los servicios fuera de la infraestructura pues uno puede ser un aliado de esas producciones para ayudar a conectar hacer enlaces o sea no solo el sector privado el sector público gobierno nacional gobierno territorial entonces ahí efectivamente ese es un tema que está ya específicamente cabe cómo lo maneja si lo tiene publicado si es un tema por solicitud ya digamos que depende de cada región o de cada operador el tema de la información a nivel regional yo creo que eso tal vez es una tarea pendiente que tenemos como red de laboratorios en términos de que la discusión está lo hablamos lo hemos notado pero definitivamente nos falta consolidarlo y ahí es donde yo siento que eso es un gran insumo como decía ahorita para lo que puede llegar a ser el futuro de la política y este programa y Carlos la segunda pregunta sí ahorita precisamente estamos construyendo el convenio con ProColombia que es el convenio por medio del cual nosotros subsidiamos a todo tipo de empresas para que puedan ir a las diferentes ferias mundiales y ese es uno de los temas en discusión que no solamente puedan ser empresas ya grandemente consolidadas o con ventas superiores a X sino que las personas que están recientemente arrancando con producto desarrollado tengan la posibilidad de avanzar ahí hay una oportunidad muy valiosa para poder pues digamos ir a las más importantes ferias y lo increíble es que en esas ferias uno pensaría que no las expectativas de negocios son enormes de millones de dólares entonces hemos terminado digamos de consolidar ese proceso esperamos que lo de este año sea todavía más participativo buenos días buenos días a todos mi nombre es Leonardo Castro yo soy gerente financiero de Parque Randal Colombia es una firma que está en más de 50 países y se encarga más o menos de lo que acaba de decir la viceministra ahorros tributarios temas que tienen que ver con temas financieros la pregunta es una persona que no tiene ni idea de tecnología de información pero que ve en todas en muchas en muchas entidades una problemática muy similar estoy hablando del mundo real o sea pymes así como ustedes que tienen son empresarios y es que están iniciando su proceso pero quieren desarrollar aplicaciones o contenidos y demás como hacen para contar con el apoyo de ustedes sin saber nada es decir digamos a diferencia de pronto de algunos que están en el público ustedes saben desarrollar contenidos digitales de pronto otros saben programar y tienen programas de capacitación pero como el empresariado llega al ministerio para buscar soluciones para un sector por ejemplo yo tengo empresas del sector de hidrocarburos de agropecuario de inclusive de servicios y hay problemáticas que son muy similares puede ser no sé con desarrollo de aplicaciones y demás que tienen la idea completamente clara inclusive el diagrama de plujo y demás de cómo debe desarrollarse su negocio y que podría operar no solo a nivel nacional sino internacional ¿cómo hace el empresariado para contactar al ministerio ViveLab e integrar el conocimiento que tiene la vida real con el conocimiento que desarrollan todos los que participan en desarrollos digitales? Muy alugar esa pregunta porque evidentemente nosotros tenemos parte de la responsabilidad tenemos una dirección acá está nuestra directora que es Lina Taborda que tiene la responsabilidad de entender a la totalidad de la industria del sector y ver de qué manera puede no solamente acompañarla sino ayudarla entonces en esa dirección están dos muy importantes gerencias que es la de apps que coordina Carlos Rosso y la de contenidos creativos o digitales que es la que coordina María Fernanda que tiene industrias creativas perdón que tienen una gran responsabilidad de unir oferta con demanda y adicionalmente de ver cómo ayudarle a estos emprendedores a entender de manera más efectiva y más eficiente no solamente el negocio sino adicionalmente las oportunidades por un lado pero por otro lado el gran reto y por eso me parece tan importante la pregunta que hizo Alejandro en su momento es ver de qué forma el sector privado ya no el sector que desarrolla contenidos sino el que invierte empieza a entender que acá hay una gran oportunidad y hay una gran oportunidad para invertir como invierten en otras compañías de otros sectores eso necesariamente va a generar un punto de quiebre muy valioso en Colombia entonces si empresas como las suyas se dedican a esos apoyos logísticos pues qué interesante ver cómo también logramos unificar o más que unificar evidenciar que quien quiere realizar inversiones tiene la posibilidad de desarrollarlo un poco lo que preguntaba Ferney Carlos del directorio esa tarea que usted dice que está pendiente es valiosísima porque cuando un fondo de inversión levanta la mano hey tengo no sé 2, 3, 5, 10 millones de dólares para invertir en qué los puedo invertir cuál es la eventual tasa de retorno cuáles son las posibilidades pues ahí es donde nosotros como Estado tenemos que ser muy digamos activos y para lograrlo necesitamos necesariamente la información de todos y cada uno entonces ahí como usted muy bien lo dice hay más que retos oportunidades para lograr desarrollar ese proceso ¿quién tiene nuestra pregunta número 4? esta es la última pregunta ministro de conversatorio vamos ya 5 vamos ya 4, 5 ah ok buenos días mi nombre es Edgar Carrillo soy emprendedor cofundador de empresa de software llamada su sistema digamos bueno primero felicitar por el emprendimiento y digamos a Vivelab por esta herramienta que pone Arsett para nosotros mi pregunta está relacionada un poquito con el tema de comercialización porque de pronto tanto Vivelab como digamos nosotros los emprendedores nos esforzamos por sacar un producto de calidad pero nos estrellamos un poco con el tema de la monetización en el sentido de que pues digamos el dueño de PyME no es consciente del valor de ese producto entonces que vemos que el Mintic está haciendo grandes esfuerzos para ayudarnos a hacer el producto para con todo el tema de Appscock nosotros hemos participado en convocatorias y el tema de monetización pero pero después cuando sale el valor a veces nosotros nos toca reducir mucho el precio para poder vender porque no hay esa cultura de que es un el producto digital tiene un esfuerzo enorme y nos toca de pronto pues digamos que por experiencia de nosotros nos ha tocado en la negociación en preventa volver y bajar y bajar y se vuelve un tema pues pues que no gusta mucho porque se vuelve que el precio lo pone pues obviamente el que está comprando entonces pues quiero saber que que esfuerzo se se que de pronto con con el portal de los creadores se ha hecho algo de esfuerzo pero que otras cosas se hacen para que la cultura de la compra de productos digitales pues de tenga más más valor nosotros de pronto nos ha tocado volver a emplearnos con mis socios precisamente porque lo que hemos producido no nos ha dado para seguir digamos 100% solo con la empresa entonces es relacionado con eso yo quisiera aprovechar y saludar a Sergio quien es el alto consejero TIC de Bogotá agradecerle mucho el apoyo que nos ha brindado para que dos de los vivelabs de Bogotá estén trabajándose conjuntamente con ustedes y con la administración de Enrique Peñalosa y en este caso ya Maritza contó un poco las dificultades en lo que hace referencia a la monetización yo quisiera preguntarle a Ferney y a Leonardo que opinan sobre ese tema porque evidentemente ahí hay un reto y si el tiempo nos alcanza me gustaría que Carlos Rosjo también contara un poco cómo es ese proceso en ese instante entonces primero Ferney por favor muchas gracias yo quiero hacer énfasis en una realidad y es esa y hay unos esfuerzos nosotros al menos por el lado del video lab cuando tenemos la oportunidad de conversar y enlazándolo con la pregunta anterior digamos que de pronto yendo más allá del mercado del entretenimiento ese mercado entre las mismas empresas y soluciones con contenidos digitales para las otras industrias que tiene nuestro país nosotros creemos que hay mucho potencial y que es esa misión que también podemos fungir para que se genere esa conexión el asunto está es que efectivamente hay un tema fuerte y es cómo transmitimos y eso es de parte y parte estímulos de generar cultura pero también un poco de nosotros digamos de los desarrolladores y desde el laboratorio de también convencer y transmitir que ese valor más allá de un código es un valor de un diseño es un valor de una propuesta una propuesta de valor clara un diferenciador un valor agregado eso no es tan fácil y en la industria o sea en lo que es en la industria TI nos hemos visto un poco en problemas entonces nosotros lo que estamos haciendo es justamente en esa labor de articulación sensibilizar un poco más en temas a las empresas digamos a los demandantes de la industria es en ese valor del diseño en ese valor de pensar para que quiero las cosas y no simplemente genero un aplicativo una página o un contenido porque sí sino es que realmente tenemos que analizar cuáles son nuestros usuarios realmente qué valor tenemos que generar qué experiencia de usuario realmente uno habla entonces hay unos temas allí que se requieren de sensibilización en la industria y efectivamente requerimos más valor entonces en esa parte necesitamos mucho más esfuerzo bueno yo yo lo que te puedo contar desde lo que nosotros hacemos la experiencia es varias cosas uno yo tengo otro emprendimiento aparte de Nasta y se llama Coru Coru nació de una actividad que hicimos en los en los y era que asistíamos a editar unos talleres de emprendimiento de modelo de negocio muy enfocado a la industria de contenidos lo hicimos en el punto de vista aquí con alta consejería acá en Bogotá lo hemos hecho en Barranquilla en Soledad hemos ido a diferentes sitios y ahí nació una idea porque algo que hemos entendido es tiene muy buenos modelos de negocio tiene una buena propuesta de valor construida funcional al mercado y lo que nos hemos dado cuenta es que quizás hay un punto en el que se debe hacer un enlace adicional y es como entrenamos al emprendedor para que sea un mejor vendedor y además para que sea un mejor negociador porque una táctica de venta puede ser precio la otra puede ser cantidad hay muchas maneras de abordar esa parte de la negociación y la otra es cómo negociar porque me baja el precio me baja el precio me baja el precio y quizás no hemos aprendido al derecho al veto no soy tu perfil de partner ni tú eres mi perfil de cliente entonces nosotros este año hemos venido desarrollando y el 15 el 15 de febrero se hace un trabajo donde vamos a hacer un seminario de negociación que no tiene costo entonces cosas de las que nosotros hacemos porque es compartir un poco también esas experiencias que nosotros como emprendedores tenemos y poderles contar mire cómo se tip para negociar entonces es un trabajo que se está haciendo de hecho en un trabajo que se hizo que se está haciendo con el ministerio lo vamos a llevar a otras regiones a través de los laboratorios porque los talleres han sido exitosos en Colombia 4.0 con el apoyo de la viceministra con el apoyo de todo el ministerio logramos sacar los talleres en donde hablamos de negociación de creación de emociones y eso funcionó muy bien porque además llegó mucha gente que antes realmente no estaban pensando en eso entonces también como que mires ese ecosistema que te va a ayudar yo sé que APS ha venido haciendo cosas en ese sentido pero si era como conectar eso pues habrá un trabajo que estaremos haciendo también ahí con el ministerio pues para que sea Gracias Leonardo Carlos porque no le cuento un poco en qué consiste esa etapa que en APS se lidera y se desarrolla Gracias Ministro y buenos días a todos si en APS.co hemos aprendido mucho de lo que hablaban Freddy Leonardo hace un momento y es encontrar la monetización ideal es un proceso desafortunadamente el primer precio que uno pone a los primeros 10 clientes realmente no es el mismo de los siguientes 80 y tampoco es el mismo de los siguientes 100 y lo que nosotros los invitamos es a que una vez tienen un modelo de negocio validado quiere decir hay gente que les compra vengan a un proceso como el que tenemos nosotros en crecimiento y consolidación que es una fase en APS hecha exactamente para eso usted ya vendió venga le ayuda a que llegue a punto de equilibrio venga le ayudo a que su empresa sea una empresa no solo que sobreviva sino que crezca genere valor y permita que el negocio siga adelante porque a veces yo tengo unos clientes pero no son los mejores clientes hay clientes que en este proceso uno aprende a renunciar de ello un cliente que me dice una maravilla siéntese conmigo 25 veces y a la vez 25 quiere que le dé el producto gratis es un cliente que ojalá yo le hubiera renunciado en la reunión número 2 este es un tipo de procesos que los emprendedores necesitan aprender a interiorizar lo le decía muy bien Leonardo uno tiene que aprender a negociar y no es una palabra supremamente importante y no a veces es yo no le quiero vender a usted porque no es rentable entonces en APS.com hemos en estos 5 años aprendido muchísimo como hacer eso y las empresas que el año pasado pasaron por crecimiento y consolidación que fueron 151 empresas durante esos 5 meses vendieron 25 mil millones de pesos ¿por qué? porque hay que aprender a vender y quienes están en business to business vendiendo las empresas aprender a vender tal vez es la habilidad más importante que tienen que vender porque no gana el mejor producto gana el que tiene la mejor forma de llegar a la necesidad y hacerlo negociar así que los invito a que se inscriban en APS.com hagan parte de esos procesos utilicen los Vive Labs utilicen todo ese software que tenemos porque la oportunidad que hay ahora probablemente es mejor que la que nunca había en negocios digitales en nuestro país muchas gracias Carlos muchas gracias Carlos ya para terminar Aritza una pregunta final el libro de Lila ya salió de pantallas en cine pero va a llegar a las pantallas francesas a las chinas y ojalá a muchísimas muchísimos otros países hoy en día ¿cuál es el proceso para migrar a plataformas digitales a DVDs a herramientas que le permitan al usuario que no tuvo la posibilidad de conseguirlo o de tenerlo a Netflix ¿por qué no? ¿cuál es ese ejercicio? Sí, bueno nosotros eso se llama como ir pasando las distintas ventanas de distribución como tú lo decías ya pasamos nuestro estreno teatrical que es el principal en nuestro modelo digamos el libro de Lila es el principal porque hay películas que se hacen con un modelo como Netflix que se hacen para estrenar en Netflix y ese es su punto de partida entonces en nuestro caso tenemos una vida útil aproximadamente seis años en donde vamos pasando por distintas ventanas después de todo lo que es teatrical que es lo que ahorita tiene digamos como el foco principal en el distribuidor internacional seguramente en seis meses en un año así periódicamente vamos pasando a otras plataformas una de ellas la que más queremos es esto de plataformas en BOD porque evidentemente es donde ahorita se está dando un consumo impresionante de contenido entonces esa labor justamente ya no la hacemos nosotros sino nuestros agentes de venta que son los que tienen estas relaciones se encargan de hacer esa labor de esos ofrecimientos y de esas negociaciones después de allí podríamos pasar a lo que es televisión cerrada televisión abierta digamos vamos pasando como poco a poco esas etapas y la película va cumpliendo sus ciclos esperamos que aquí en Colombia digamos para los que no pudieron verla en su momento en salas de cine lo más próximo es que podamos de pronto entrar en un circuito alterno de algunas salas como por ejemplo creo que ahorita en febrero entramos en Cinemateca Distrital de Bogotá en la programación familiar y más adelante sería o festivales de cine o próximamente tal vez se va lo más inmediato digamos en nuestro país estamos tratando por supuesto de para nosotros el tema de las plataformas digitales es importantísimo ojalá lo logremos logremos entrar allí y al final de toda esa cadena de todas estas instancias al final de todo está la televisión abierta en donde seguramente también como aliado que tenemos a Señal Colombia y entremos más adelante en programación ya del canal público entonces esto pasarán varios añitos todavía bueno Maritza muchas gracias nuevamente quiero que le demos un gran aplauso a nuestros invitados el día de hoy gracias aplausos 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 aplausos